Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.legislatura.gov.ar Que tu viaje no sea un chino Con Go Gold, China nunca estuvo tan cerca y tan fácil Cada vez falta menos para el Mundial de Básquet Y Go Gold te lleva a China para que vivas una experiencia única y irrepetible Y sin problemas, ya tenemos todo listo Pasajes, hoteles, traslados, comidas y por supuesto Las entradas para alentar a la selección argentina Vivir la vida más fácil, nosotros vamos Vení con Go Gold Toda la información del viaje está en www.gogolsports.com En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria Desde hace casi 30 años Cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas En la calidez del hogar Con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En Casa, siempre junto a la familia Geri SRL Geri SRL, empresa social de tecnología asistiva número uno del país Acompaña a para deportes en la difusión del deporte adaptado Inclusivo y paralímpico argentino Geri diseña, fabrica y comercializa Sillas de ruedas y equipamientos de rehabilitación Desde hace más de 20 años Más información en el sitio GeriSRL.com Soy Geri en todas las redes sociales O llama al 0810-555-5379 Con Geri, vos podés Hora de escuchar Hora de escuchar Una nueva voz El deporte adaptado Está con vos Esto es pasión Esto es inclusión Para deportes Para deportes llegó Escúchenlo Yo soy paralímpico De corazón Yo soy paralímpico Yo soy paralímpico Y orgulloso estoy Para deportes te espera Acá tenés tu lugar Y el deporte adaptado es orgullo nacional Creer en lo mismo Creer en lo mismo Y no rendirse nunca más Hoy Hoy para deportes ya llegó 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 Señor Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches Bienvenidos a Paradeportes Radio El programa del deporte adaptado Inclusive y paralímpico De la República Argentina Estamos este jueves En nuestro día especial Porque siempre estamos Los miércoles De 21 a 22 Pero como ayer jugó Boca Por la Copa Libertadores Y se clasificó para los cuartos de final Hoy estamos aquí Jueves en la radio La semana que viene Volveremos a nuestro día De miércoles De 21 a 22 Estamos con todo el equipo periodístico Con Joaquín Finan Nicolás Carrizo Mi nombre es Maxi Nobili Para acompañarlos durante una hora Hasta las 22 Con toda la información del deporte Para personas con discapacidad Para deportes Es el único medio De la República Argentina Dedicado a la difusión Y a la comunicación Del deporte adaptado Inclusivo y paralímpico Tenemos como ustedes saben O si no lo saben Se los decimos Nuestro sitio web Paradeportes.com Nuestro Facebook Igual Paradeportes.com Con más de 95.000 seguidores El Twitter Arroba Paradeportes.com Y el Instagram Paradeportes Donde nos pueden seguir ahora en vivo A través de nuestra cuenta de Instagram Toda la gente que nos va siguiendo Y se va sumando Cada día A Paradeportes Cada vez somos más En Instagram Así que le mandamos un fuerte abrazo a todos Que ahora nos están siguiendo también En vivo Y por supuesto A través de Ecomedios.com Pueden seguirnos a través de internet Ahí está Gerardo Subirana Nuestro operador Manejando Todas las Todas las Las cámaras Si La cantidad De las 8 cámaras Que tiene acá El estudio de Ecomedios.com Así que nos pueden ver también en vivo A través del sitio web Saludos a Joaquín Finat Joaco ¿Cómo estás? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Maxi Nico Gerardo Audiencia Estamos acá Bueno Ya 22 días Para el arranque Tenemos cada uno de los deportes Bueno Ya estamos entrando en clima Entramos en el mes De los Juegos Parapanamericanos Ya comenzaron los Juegos Paramericanos Con una muy buena actuación de Argentina En estos Juegos Falta cada vez menos Así que entramos oficialmente A un mes muy esperado Oficialmente al mes de los Juegos Parapanamericanos De Lima Donde con todo el equipo de Paradeportes Vamos a estar allí A partir del 23 de noviembre Listos para hacer la cobertura Como siempre Como lo hicimos en Toronto 2015 Como lo hicimos en Río En los Juegos Paralímpicos del 2016 Como lo hicimos en San Pablo 2017 Con los juveniles Como lo hacemos habitualmente Con cada uno de los torneos De la República Argentina Así que en nuestra cuarta excursión ¿Sí? Al exterior Nuestra cuarta cobertura internacional Estamos cada vez más preparados Y listos Para dar lo mejor Como lo harán los deportistas argentinos Nosotros también Para llegar a toda la Argentina Y a todo el mundo Con la información De los más de 200 deportistas Que van a estar compitiendo En 16 de las 17 disciplinas Salvo en Volley Sentado En Sitting Volley En todas las disciplinas Argentina va a participar Y con mucha expectativa De hacer un muy buen torneo De hacer un muy buen juego Recordemos que en Toronto 2015 Argentina salió en el séptimo lugar A solo una medalla dorada de Cuba Que salió sexto Pero Argentina Le sacó 20 medallas En total A Cuba Pero como en un medallero Olímpico y Paralímpico La importancia El peso específico de la medalla dorada Uno puede sacar una medalla dorada Y 100 plateadas Gana la medalla dorada En lo que tiene que ver Al menos Con el medallero Y la cuenta final Así que Argentina Con la delegación Más allá del número final Ya es la delegación Más numerosa De la historia De los juegos Para Panamericanos Que comenzaron En México En 1999 Continuó en Buenos Aires En el 2003 Siguió en Río de Janeiro En Río de 2017 Ahí se empalmó Con el juego Panamericano En Río de 2017 En Guadalajara de 2011 Toronto de 2015 Y ahora Lima de 2019 En los sextos juegos Para Panamericanos Así que Muy contentos De Paradeportes Poder estar allí En dos de los seis juegos Que se han disputado Así que estamos listos ¿Con qué arrancamos Joaquín? ¿Qué querés tirar? ¿Qué te gustaría? ¿Básquet? Sí Bueno Finalizó el fin de semana Una concentración Que era determinante Para definir Eran 13 Uno quedaba afuera Finalmente Mauro Varela Se decidió Por 12 jugadores Les dio los números Los números ya habituales De algunos de los jugadores Por ejemplo Sabemos que Bardún Siempre utiliza El capitán El 14 Después Ovejero tiene la 5 Y Maxi Ruggieri Como siempre la 10 Argentina se prepara Para la próxima concentración Que va a ser la última Va a ser del 9 Al 16 de agosto En Concepción del Uruguay Ya con el plan definido El equipo definido Y Argentina ya sabe Que va a jugar En la zona A Contra México Va a debutar el domingo 25 El domingo 25 De la mañana Contra México Un rival que Argentina Debería ganarle Lunes 26 Lunes 26 contra Colombia También debería ganarle Pero más ajustado Y después El martes 27 Contra Canadá El partido que puede definir todo Son 8 equipos Después el primero Del grupo A Contra el cuarto Del grupo B El segundo Contra el Tercero Contra el segundo Y el cuarto Contra el primero Así que bueno Argentina tiene Un fixture No es nada sencillo Porque México viene creciendo Colombia es importante Y Canadá Recordemos que hace poco Recibió al seleccionado argentino En Toronto Una serie de amistosos Y el saldo Para el combinado argentino No fue positivo Pero bueno En todo el continente Son 8 Así que ya hay una selección De alguna manera Así que los 8 mejores Van a estar ahí Y después Está la posibilidad Difícil Pero de la clasificación Directa Para los Juegos Paralímpicos De Tokio Sí, sí, sí Obviamente hablamos La semana pasada Con los muchachos Del básquet De hecho con Bardum Aquí en la radio Y él mismo dijo Vamos por la medalla Veremos de qué color Pero el objetivo De la medalla Está claro Ya Argentina Había ganado La medalla de bronce En los Juegos Para Panamericanos De Toronto 2015 Pero no logró La clasificación Para Río 2016 Ahora con un tercer puesto Argentina estaría Clasificada ¿Me equivoco? Te puse en duda ¿No? Te complica Así que bueno Ahí ya Argentina Con la esperanza Y el sueño De poder Tiene muchos jugadores Internacionales Argentina Lo destacó Adolfo Verdun Tienen jugadores En Italia Jugadores en España Jugadores que también Estuvieron en Alemania A principio de año Así que Argentina Lleva muy bien Hay que ver Bueno Las jugadas tácticas Toda la parte Que estuvieron entrando En el Senar Hablamos con Mauro Varela Están haciendo Scouting De los equipos Y viceversa Los demás equipos Se fijan En las redes Quién está Quién no está De qué juegan Qué hacen En fin Va a estar lindo ¿A quién pondrías? Yo tengo un Candidato ¿Quién? Silvio Velo Que hablamos de otro día Ah claro Bueno Por Silvio Velo Por trayectoria Por trayectoria Por símbolo Del deporte Sí Me parece que es un Lo que yo creo Que serán Sus juegos de despedida A ver Hablamos con él La semana pasada Con Silvio Velo El capitán De los murciélagos Que Bueno Fue convocado Para estos juegos Para Panamericanos Ya tiene 48 años Por como lo escuchamos Otra vez Hablar Va a intentar Tirar todo Para ser convocado A Tokio 2020 Bueno Ahora Por lo menos Fue convocado A los juegos Para Panamericanos De Lima Y ahí va Va a dejar todo Para lograr Esa medalla dorada Que no se ha podido conseguir Pero sí Silvio Velo Por trayectoria Más que por presente Hubiese sido Una Una opción Más que válida Nadie Hubiese recriminado Tenemos tenis adaptado Atletismo Que son más de 40 Entre hombres y mujeres Y las distintas variantes El atletismo Tenemos atletismo para ciegos Talla baja Parálisis cerebral Sillas de ruedas Así que bueno Tenemos todas las variantes Les contamos a la gente No es solamente correr Es lanzamiento de vara Jabalina Alguno más Salto en largo En fin Todas las ramas que tiene El atletismo Así que son un montón Dijimos también Quaterrackby Viene el quaterrackby Viene el badminton Con un participante Con Ángel Yelpo Golbol Que es un deporte Exclusivamente para personas ciegas El quaterrackby Taekwondo Hoy hablaremos mucho Del taekwondo Tenis de mesa Con una delegación Muy numerosa Fútbol 7 Fútbol 7 PC Judo Natación También que son Un montón de deportistas Por suerte Fútbol 7 Fútbol 5 Para ciegos Pesas Bochas Basket adaptado Ciclismo También una delegación Muy importante de ciclismo Que va a participar En sus distintas variantes La bicicleta convencional El tandem Que es para una persona Ciego Disminido visual Y otro deportista convencional Handbike También Para aquellas personas Que pueden andar en bicicleta Moviendo sus brazos Esa bicicleta que va Prácticamente al ras del piso Y con los brazos Y también con triciclo Todas las variantes Del ciclismo adaptado Van a estar representadas Por Argentina Y finalmente con tiro Así que con tres representantes De tiro Que uno de ellos Es el más grande El de mayor edad Que Mario No, Mario Gararón Es el entrenador Con Osvaldo Gentili Que nació el 29 de mayo De 1961 Va a ser el más veterano De la delegación argentina Y hablando De delegación argentina Siempre hay una persona Que es el máximo responsable De esa delegación Ocurre tanto a nivel olímpico Como paralímpico Que es el jefe de misión Una persona Que asume una responsabilidad Muy grande En la organización De la logística De todo lo que tiene que ver La llegada a un juego En este caso Para Panamericano Estamos hablando De una delegación De más de 300 deportistas Y también Junto con el staff Médicos Entrenadores Y con la dificultad Lógica que tiene también El deporte paralímpico Muchos deportistas Usuarios de sillas de ruedas Deportistas ciegos Así que Con toda la complejidad Que eso significa Pero para eso Hay una persona Que es el responsable máximo Para que nada falte Y si falta algo Poder hacer el reclamo Correspondiente A las autoridades En este caso de Lima Y vamos a hablar Con Diego Ramírez Que viene de una familia De estirpe Del deporte paralímpico Que está empapado En el tema Desde que nació Así que queremos Saludar a Diego Que hablamos Por primera vez Vamos a hablar con Diego Aquí en Paradeportes Con Diego Ramírez Jefe de Misión Argentina De Lima 2019 Diego, ¿cómo estás? Muy buenas noches Bienvenido a Paradeportes Radio Estamos aquí con Joaquín Finan Nicolás Carrizo Mi nombre es Maxi Nobili ¿Cómo estás? ¿Cómo están chicos? Buenas noches Muy bien, acá Un gusto hablar con vos Igualmente para mí ¿Cómo les va? Aquí estamos Bueno, queríamos Queremos charlar un poquito Que nos cuentes A ver ¿Cómo es la logística Y el armado? ¿Cuál es la función principal De un jefe de misión? En este caso De la Delegación Argentina En los Juegos Parapanamericanos ¿Y cuáles son las 3, 4 funciones principales? ¿Y en qué tenés que estar atento? ¿Sí? Sin despegar un ojo Durante todos estos días Bueno, este es un trabajo Que ya empezó hace un tiempo Y ahora es Es la logístima Como vos decías Que uno va armando Para Cuando llegue la Delegación A Lima En condiciones De rendir al máximo Todo lo que se hace previo Es Todo el tema Este El tema de la ropa Ustedes piensen que nosotros Lamentablemente en este país Estamos contra Este La parte estatal Que es muy burocrática Todo lleva tiempo Y todo hay que ir haciendo Muy lentamente Y teniendo mucha paciencia La ropa todavía no la recibimos Pero bueno Supuestamente mañana Nos prometieron que la vamos a recibir Bien Desde la ropa Hasta todo lo que es En la logística De cómo vamos a viajar El tema De que Las listas Estén armadas Correctamente Toda la parte médica Todo lo que es Preparar Con la línea Aérea El tema De Porque imagínense Que nosotros Llevamos mucho Equipaje Extra Imagínense Que por ejemplo Los chicos De Cuadraco Iban con su silla La vida diaria Más la silla Deportiva Más su bolsón De ruedas Bueno Arreglar Todo este tema De 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 lo que es El viaje Hablar con los Técnicos Para que los Atletas Idan Y Una de las cosas Nuevas Que tratamos de estar Poniendo es Que el atleta También tenga Este En su lugar En Eh A las necesidades Por eso se ha armado Una comisión De atletas Y Todos tienen derecho A voz y voto Y otra de las cosas Interesantes Que hicimos Este año Con esta delegación Numerosa Que llevamos Ya cerramos En 327 Personas Total Con staff Es llevar Un equipo Médico Interdisciplinario Que por primera vez Se hace Este Piensen que son Ustedes piensen que son Más de 200 deportistas O 105 deportistas 69 69 Más o menos Son Usuarios De silla de rueda Dentro de esos Usuarios De silla de rueda Hay muchos Chicos Con Cuadre Parecia Donde Ustedes Saben que Tienen Necesidades A Tener Una buena Accesibilidad Y También Ellos Necesitan Esta Atención Que Hacemos Nosotros Vamos a ir A un staff De 12 Dentro del staff Médico Van a ser 12 personas Con el jefe Médico Y por primera vez Incorporamos Lo que son Los psicólogos Deportivos ¿Me escuchan? Sí, sí, perfecto Te estamos siguiendo Estamos hablando Con Diego Ramírez Que es el jefe De misión De la delegación Argentina Para los Juegos Para Panamericanos De Lima 2019 Nos está contando Diego Las funciones Del jefe de misión Todo el trabajo Que se viene haciendo Que no es de un día Para el otro Con un staff De 327 Deportistas Entre staff Y atletas 205 Son atletas Decía 69 Usuarios De silla de rueda Y muchos de ellos Con cuadriplegia Y todo lo que significa Movilizar Esta enorme cantidad De personas Si, ustedes vayan Hacemos un diálogo Ustedes vayan parándome Sí, claro Son 16 deportes Que en realidad son Dentro del básquet Llevamos básquet masculino Y básquet femenino O sea que nosotros Vamos a tener que estar atentos A 17 lugares De competencia Digamos, ¿no? Como 17 equipos Allá en Lima Está separado En cuatro zonas Dentro de esas cuatro zonas Hay diferentes tipos De deportes ¿No? Sí Por ejemplo En una zona está Atletismo Natación Y ciclismo Este Después se nota Hasta ciclismo Pista Golf Entonces Este tema También lo tenemos Que afinar bien Porque Una vez que llegamos allá ¿No? Esto que ustedes me dicen ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Bueno Todo lo previo Una vez que subimos el avión El gran mensaje Que Yo considero que es uno de los más importantes Una vez que Pisamos el avión Pasamos a ser argentina Ya dejamos de ser Pa de PAC Ya dejamos de ser Pa de CIR Ya somos Argentina Un equipo Donde tenemos que estar unidos Donde tenemos que estar juntos Sobre todo Donde nos tenemos que Ayudar todos Entre todos Eso es Es muy importante Y es algo que Tenemos que lograr Bueno Ustedes que están en el deporte Pasa Lo ven Que Es lindo cuando vos Entrás a A un comedor Y ves Gente de tu país Comiendo juntos Y Que se alienten Y que Cuando uno No está entrenando O cuando uno Terminó de competir Vaya a alentar a los compañeros Que se había perdido Un poco eso Lo queremos Volver a recuperar A estar unidos A ayudarnos A ser compañeros A ser argentinos Eso por un lado Después Una vez que llegás Uno ya ahí No tiene horario Porque vos trabajás Desde Que Ellos tienen que tener Los colectivos O los transportes Para llegar a sus lugares Piensen que nosotros Lo que hicimos este año También es Vamos a llegar Desde el primer día ¿Para qué? Para que ellos Se vayan adaptando A los lugares propios Donde van a competir Vamos a salir En tres tandas Vamos a salir El 16 A la noche Llega la primera tanda Nosotros salimos Temprano en la mañana Porque cuando ellas llegan Nosotros ya tenemos Que tener controlado Las habitaciones Para recibirlo Ya con sus habitaciones Porque Perú se puso Muy estricto Con el tema de Perderse una llave Multa 150 dólares 150 dólares Multa Por perder Entonces Lo que nosotros Tenemos que hacer Es Controlar Que la habitación Que recibimos Este en orden Para Que no tengamos Ningún problema Desde ese detalle ¿No? Porque ustedes Recuerden que ahora La deja En un país Y tal vez Uno salta arriba De la cama Fisticando una medalla Ellos no la controlaron Porque no la danza Del colchón Después Tenés una multa Por una rotura De cama Entonces nosotros Nos vamos a adelantar La nuestra primera Función Controlar De que todo Funcione De que todo Lo estén De lo bien O sea Que los chicos Estén cómodos En sus habitaciones Las habitaciones Son de 6 Las habitaciones Adaptadas O accesibles Hay 3 camas Y 3 camas Comunes Después El tema Del transporte Hay lugares Donde las distancias Son largas Eso también Hay que hacer Toda una logística Y tenemos que Hacer todo bien Un armado Para que todos Puedan ir a entrenar Y no se pierda El tiempo Que a veces Se pierde Esperando la vuelta Del colectivo Hasta llegado El momento De la competencia Una de las cosas También que es importante Que si lo estuvimos Trabajando con el psicólogo Por eso Fue importante Incorporar al psicólogo Más allá De que el psicólogo Allá no No va a ir Es que va a ir A hacer terapia A los deportistas Sino que se hace Más una contención O una angustia O una expresión En el momento De competencia Una de las cosas Que yo les diría A ellos Que trabajemos Que también Es complicado De llevar Más que nada Para que ustedes Saben que tenemos Muchos deportistas Humildes Y bajos recursos Que cuando llegan Estaba escuchando Y estabas contando El tema Del muchacho De tiro Que es el más adulto También llevamos Menores de edad Hay un McDonald's Que vuelven loco Y todo el grano Entonces Imaginate Para cualquier persona Que a lo mejor Hoy en día Es un poco Es difícil Y que vas allá Y le digas Dame uno Dame otro Dame otro Y suele pasar Que muchas veces Hoy en día Está Está un poquito más Hay una toma Más de conciencia De que Hasta que no termine En la competencia La comida Tiene que cuidarse Porque después Empiezan los problemas De dolores de estómago De la rea Afectan el entrenamiento Previo a la competencia Y también puede ser Pasada en competencia Lo mismo que Con la Coca-Cola Y con eso Que vos vas Y la recargas Cuando querés Más allá De 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 Que Este Hablamos con los técnicos Y los técnicos Ya tienen conciencia De esto Ustedes saben Que los deportistas También tienen libertad Después de entrenar Andar caminando Por la vía olímpica Y no podemos manejar A los 627 Controlandolo Entonces Es todo un trabajo Que se fue haciendo De charlas Y que allá Lo vamos a ir haciendo Y que le pedí Le pedí por favor También a los psicólogos Que desde ese lado Tanto como a los institucionistas Encaremos ese tema Con profesionalismo Porque traen Grandes problemas ¿No? Sobre todo Llevarse Más allá De que está prohibido Llevarse comida Por demás A la habitación Bueno Después Todo el tema Ya empieza Lo que es La competencia La clasificación Funcional Ahí empiezan los nervios Y lo más importante Creo yo Que es Que el atleta Como el técnico Porque con el técnico También Le vamos a dar Un apoyo Tanto Desde la parte médica Desde el tineólogo Desde lo psicológico De que ellos Estén tranquilos Desde que ellos Todos lo necesiten No tengan que andar Pidiendo a nada Sino que nosotros Estamos a disposición De ellos Que ellos De lo único Que se tienen que encargar De De Hacer Todo lo que Venían haciendo Durante todo este tiempo Para llegar a este lugar Piensen Que a este lugar Llegan poco Y llegaron Es porque se lo merecen Entonces Ahora lo único Que ellos Tienen que estar Es relajados Disfrutar De la competencia Y afrontar Este El resultado Que también Es otro trabajo Que se tiene que trabajar Imagínense Que los deportes En equipo Que se van Jugando diferentes partidos Nosotros Los argentinos Somos sentimentalistas Y si ya O que perder En el primer partido Ahí es donde También hay que volver A trabajar Y bueno Todo lo que ustedes Conocen Bien Diego Muchísimas gracias Por este contacto Con Paradeportes Queríamos que nos cuentes Un poquito Todo lo que no se ve De lo que significa El armado de una delegación Los detalles que hay que tener Y que es sumamente importante Como bien decías Es de todo preparado Para que los deportistas Solamente tengan que pensar En entrenarse Seguir en ese exprim final Y poder competir Para tener los mejores resultados Para el país Así que bueno Nos estaremos viendo En Lima Dentro de muy poquitito Te mandamos un fuerte abrazo Y muchas gracias Por este contacto Este primer contacto Con Paradeportes Radio Por favor Cuenten con nosotros Para lo que necesiten Y un gusto Haber charlado con ustedes Igualmente Diego Muchas gracias Te mando un abrazo Abrazo grande Pasó así Diego Ramírez El jefe de misión Argentina De los Juegos Para Panamericanos de Lima Contando con lujo de detalle Interesante El lugar para comer Es un mega restaurante Y aparte como decía Todo gratis Te clavas una pizza Puedes hamburguesa Comida brasileña Comida mexicana Hay que tener mucho cuidado De ser precavido A la hora de comer A la hora de comer A la hora de tomar De los postres Así que También está en la responsabilidad Individual De cada uno de los deportistas De no pasarse de la raya Porque un entrenamiento Tan importante Como bien decía él Son pocos los que llegan En este caso 205 No perder La posibilidad De llegar al 100% A la competencia Por un atracón Así que ese tema Es clave A mí me gustó Lo que dijo Del acompañamiento De los deportistas Que ya dejaron de competir O que están Sin hacer nada Y se quedan Con el celular En la habitación Que ha pasado Nos ha pasado Ir a Río Ir a Toronto Y ver tribunas Que decís Somos 205 No digo que estén Los 180 que no están acá Pero podés haber 20, 30 Con una bandera Gritando Acompañando Es una realidad Que tal vez No se conocen entre ellos El de tenis de mesa No conoce el de atletismo El de atletismo No conoce al de natación Así que es una realidad Porque cada uno Compite en su lugar Distintos horarios Distintos espacios físicos Distintos torneos Y tal vez no se logra Un vínculo personal Que si se puede dar En un juego De estas características Yo los obligaría a ir Soy medio despota Pero yo los obligaría No, en serio Yo los obligaría a ir Son 10 días La verdad que Sí, aquel que terminó De competir Porque hoy es por vos No sé Uno de básquet Va a alentar a uno De golbol Y después de golbol Tiene que alentar al de básquet Y uno Después cuando el momento De rendir en la cancha Rinde un poquito más Cuando tiene aliento afuera Cuando gritan Es un plus o no Creo que no es lo mismo No hemos jugado Con nadie argentino Con 30 argentinos Aparte Por lo que uno ve ahora En Perú No hay mucha gente En los estadios La verdad Están muy bien En los estadios Toda la parte De estructura Y demás Pero muy poco público Y la realidad es Si hay poco público En los Panamericanos ¿Cuánto público va a haber En los Panamericanos? Sabemos que es más complicada A veces Que el público en general Vaya a ver Algún partido Algún evento deportivo De deporte adaptado Así que Yo imagino Que los estadios Van a estar muy vacíos Salvo que haya un cambio radical En la organización Y regale las entradas Y convoque colegios Y movilice un poquito Si no Va a estar muy vacío Y eso se tiene que llenar Al menos Con el aliento De los propios Familiares Amigos Deportistas Así que Ese puede ser un plus Para cada delegación Sí, coincido Para mí Me parece Yo lo haría Los deportistas Igual no es fácil Porque en un día Tenés que combinar La logística Que uno compite allá Pero bueno Llevar 20, 30 Extras Tampoco Todos ponen a todos lados Algunos ya están Por ejemplo Decías básquet 300 Básquet es del 26 Y no compite Así que Los días previos Que no entrena Sí, los días previos O está entrenando O está concentrando Sí, entonces También movilizarse Requiere algunos Tiene algunos inconvenientes En algunos casos Así hemos pasado Con Diego Ramírez Y este análisis De lo que es El armado De una delegación En este caso Paralímpica Para Panamericana Con la complejidad Que tiene Son las 21 y 37 Estamos en Paradeportes Radio El programa del deporte Adapto Inclusive Paralímpico Argentino El único programa Dedicado a todo el deporte Para personas con discapacidad En este jueves Habitualmente estamos Los miércoles De 21 a 22 Pero como ayer jugó Boca Estamos en este día especial La semana que viene Volveremos a nuestro horario De las 21 Le mandamos un fuerte abrazo Antes del corte Y a la próxima nota A Carlos Lugano Nuestro hombre comercial Ahí siempre firme A la gente de GoWol A Mariano Morazzani A la gente de Jerry Marcelo Monserrat Y Juan Manuel Hoyos A En Casa A Facundo Y felicitas a Daro La gente de Banco Ciudad Y también la gente Del Club Ciudad Allí en Avenida Libertador Y Crisólogo Larralde Miguel Sánchez Que siempre nos acompaña En los entrenamientos De nuestro equipo De fútbol 5 para ciegos Llamado Fundación Paradeportes Cañuelas Ahora sí Vamos a ir al primer corte 21 y 38 De Paradeportes Radio Y volvemos enseguida Con mucha más información Del deporte adaptado Inclusivo Y Paralímpico Argentina Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Espacio cedido Por la Dirección Nacional Electoral Nuestro lugar Es estar juntos Para que el pasado No vuelva a robarnos el futuro Para terminar Lo que empezamos Los que amamos Y defendemos esta provincia Estamos juntos José Andrés De Leo Precandidato a senador Por la sexta sección electoral De la provincia de Buenos Aires Juntos por el cambio Lista 135 1A amarillo Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte con las últimas Noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate De la aplicación Ecomedios Espacio Asignado por la Dirección Nacional Electoral Nacionalismo o más de lo mismo Alejandro Biondini Presidente de la Nación Enrique Venturino Vicepresidente Votá Frente Patriota Lista 132A Celeste Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Todos minimizan el voto celeste Mostremos cuántos somos Y marquemos la agenda política En la Argentina Hace algo Votamos Podés vernos en vivo En ECOHB.com.ar ECOHB.com.ar Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Un gobierno Está para ocuparse de vos Porque te escuchamos Queremos lo mismo que vos Un futuro para el país Un futuro para todos Juan Pablo de Jesús Débora Silvina Indarte Precandidatos a Diputados Provinciales De la Provincia de Buenos Aires Frente de Todos Lista 503 Celeste y Blanca Conectate con nosotros Línea directa 4-325-11220 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Vivir mejor Es ley Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.legislatura.gov www.legislatura.gov.ar Que tu viaje no sea un chino Con Go Gold China nunca estuvo tan cerca y tan fácil Cada vez falta menos para el Mundial de Básquet Y Go Gold te lleva a China Para que vivas una experiencia única Irrepetible Y sin problemas Ya tenemos todo listo Pasajes, hoteles, traslados, comidas Y por supuesto Las entradas para alentar a la selección argentina Vivir la vida más fácil Nosotros vamos Vení con Go Gold Toda la información del viaje está en www.gogolsports.com En Casa La empresa argentina número uno de internación domiciliaria Desde hace casi 30 años Cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas En la calidez del hogar Con un plantel de más de 600 profesionales De distintas disciplinas Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En Casa Siempre junto a la familia Geri SRL Empresa social de tecnología asistiva número uno del país Acompaña a para deportes En la difusión del deporte adaptado Inclusivo y paralímpico argentino Geri diseña, fabrica y comercializa Sillas de ruedas y equipamientos de rehabilitación Desde hace más de 20 años Más información en el sitio GeriSRL.com Soy Geri en todas las redes sociales O llamá al 0810 555 5379 Con Geri, vos podés Hora de escuchar Seguimos en Paradeportes Radio El programa del deporte adaptado Inclusive y paralímpico argentino Le mandamos un fuerte abrazo A la gente de Geri Sí, también a Alejandro Maldonado Atleta argentino Que nos va a estar representando Y muy bien En los Juegos Paramericanos de Lima Así siempre nos está siguiendo Hemos hablado con él en varias oportunidades Así que también Alejandro Maldonado Atleta Geri Le mandamos un fuerte abrazo A él y a todo el equipo de atletismo Teníamos otro deporte Vamos a hacer un paréntesis A lo que tiene que ver con Lima Y vamos a ir con el fútbol 5 para ciegos Sí, podemos hacer un mix de fútbol Dale Varieté Arranco con amputados Para no desordenarme Se jugó un partido Doble jornada como siempre Del fútbol para amputados En este caso Los titanes de Chaco Visitaron a Corrientes Al equipo de Corrientes Empataron 1 a 1 El primer partido Y el segundo Lo ganaron 5 a 4 No es habitual Un partido de 9 goles En amputados Se divide el torneo En dos zonas En la zona del norte Entre Ríos Tiene 12 puntos Porque ganó los 4 que jugó Chaco y Tucumán Pelean por el segundo lugar Y a ver cuál puede clasificar Bien Recordemos que También se jugó Una fecha de fútbol para ciegos Se jugó la tercera Y última jornada De la zona noroeste De la Liga Nacional de Fútbol para ciegos Libertad de Chaco La organizó Ganó Se clasificó Y va a jugar la semifinal De la Copa de Oro Junto a Ayúdame River Huracán Para Deportes Por la zona A Municipalidad de Córdoba Rosel Que el año pasado Ganó la Copa de Desarrollo Exactamente Los Búhos Los Búhos de Santa Fe Y los Magos de Misiones Perfecto El equipo de Fundación Para Deportes Cañuelas Va a estar compitiendo Con equipo de NOA Y equipo de NEA Si depende del grupo que toque Quedan 4 grupos de 4 De ahí van a salir Los 2 primeros Van a estar en el octogonal Octogonal final Y también Ya que cerramos el fútbol Antes de meterme En la próxima entrevista Se va a jugar Bueno Se jugó el triangular De fútbol femenino En el Instituto Román Rosel Ahí en San Isidro Las Guerreras de Córdoba Le ganaron 1 a 0 Con gol de la estrella Hoy en día Del fútbol femenino Que es Joan Aguilar 1 a 0 Las Romanas de Rosel El tercer equipo Que iba a disputar El campeonato Las Ablitas de Salta No llegaron a sumar La cantidad de jugadoras Que precisaban Jugaban un par de amistosos Así que bueno La próxima fecha La última fecha Va a ser en Córdoba En el mes de septiembre Todavía no está definida La fecha precisa Recordemos que el equipo De Córdoba Jugó el primer partido Internacional De la historia El fútbol 5 Para siglos de mujeres Lo hizo en México El año pasado fue Allí Bueno Con Santiago Jugo Y con toda la gente Gonzalo Abbas Se hizo entrenador Y Santiago Jugo Con el apoyo De Lucas Rodríguez También Así que Le mandamos un fuerte abrazo Porque la verdad que trabajan De manera brillante Tenemos otra nota Hablamos primero Con Diego Ramírez El jefe de emisión De Lima 2019 De los Juegos Panamericanos Y ahora nos vamos a meter Rápidamente Con otro de los deportes Que va a estar aquí presente Que es el taekwondo El para taekwondo Alguna vez hablamos Con Facundo Novik Que es uno De los representantes argentinos Que va a estar allí En Lima Pero bueno Ahora vamos a hablar Con Carlos Guerrini Que es el entrenador De la selección argentina De para taekwondo Él está en Mar del Plata El taekwondo Como las pesas Como las bochas Tienen un poco El epicentro Allí En Mar del Plata Carlos Un deportista De muchísimos años Del taekwondo Él Su hermana también Es su familia Vinculada siempre Y bueno Desde hace unos años Ya también Vinculado Al para taekwondo Así que Queremos hablar con Carlos Que nos cuente Cómo viene esta preparación Estuvieron en México El 16 Ya están viajando En esta primera tanda Hacia Lima Y bueno Que nos cuente también De manera didáctica Cómo es el para taekwondo Queremos saber Bien cuáles son Las categorías Cómo se disputa Bueno Así que Carlos ¿Qué tal? Buenas noches Bienvenido a Paradeportes Radio Estamos aquí con Joaquín Finan Nicolás Carrizo Maxi Nobili Mi nombre ¿Cómo estás Carlos? Hola Buenas noches ¿Cómo te va? Bueno Qué bueno ¿No? Esta clase de difusión De nuestro deporte Y el vínculo ¿No? Que tiene el taekwondo Con el para taekwondo O sea las ramas ¿No? Como Y está muy bueno Que lo difundan Así que desde ya Agradecido ¿No? Perfecto Por favor Bueno A ver La pregunta es ¿Cuál es la diferencia Entre el taekwondo convencional Y el para taekwondo? ¿Dónde? ¿Cuáles son las variantes? Arranquemos por lo general Bien 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 Muy buena pregunta Bueno Mira Básicamente No tiene demasiadas diferencias Y la diferencia más notoria Y más grande Que vas a ver en una lucha Es simplemente Que no se patean A la cabeza Los chicos de para taekwondo Bien Después el área Es de la misma medida Las reglas son de la misma medida Solamente varía En algún punto Por ejemplo Una patada con giro Completo Vale cuatro puntos Y en el En el taekwondo convencional Vale tres Por eso es muy chiquita La diferencia Pero sí La más notoria Es que no se patean En la cabeza Dado que Bueno Los chicos de para taekwondo Tienen alguna clase O de parálisis O de amputación En sus miembros superiores Bien Esa era la otra pregunta Estamos hablando De deportistas Que tienen Alguna discapacidad En el tronco superior No No a nivel inferior O sea No para amputados De pie o de pierna ¿Verdad? Sí Por el momento Esas son las categorías Que más se manejan Solamente Alguna clase De amputación O parálisis En miembros superiores Por ejemplo Para hacerte un poquito Más claro En cuanto al reglamento Por ejemplo Una amputación No tiene que ser de un dedo Resulta que En reglamento Esto es lo que hablo Es por reglamento No tiene que tener La articulación De la muñeca Bien Por ejemplo Digo por si alguno Capaz que está escuchando Entonces dice Ah puedo pertenecer Yo para no levantar Más que todo Falsas expectativas ¿No? O sea Al menos la mano No tiene tener un muñón Vos no tenés que tener La articulación De la muñeca Ok En cuanto a una amputación De ahí para arriba Perfecto Y bueno Y eso lo decide Todo un cuerpo De clasificadores Que tiene Fisiátras y médicos Que tiene La Federación Mundial La WT En un paso Por la clasificación Y en base A Vamos a llamarla Discapacidad Que yo no le veo Ninguna discapacidad Es un accidente De la vida O algo Pero bueno Vamos a llamarle así Para que se entienda Ellos clasifican En cuatro categorías A donde O sea En qué categoría Va cada chico Según Su lesión en el brazo O su parálisis Bien Y después ¿Se divide por peso? Hay unas Sí O sea Lo dividimos Bueno Obviamente Masculino Femenino Y se divide En tres pesos Son La categoría masculina Tienes menos de 61 kilos Después La próxima es Hasta 75 Y más de 75 Bien ¿Sí? La Y después tenemos La categoría femenina Tenemos 49 kilos Hasta 58 Y más de 58 Esas son las seis categorías Que se van a disputar Ahora en Lima Bien Y bueno Y agregando No entran Todos los chicos O sea Todos los chicos Clasificados Según su categoría Adentro del campeonato de Lima Solamente Entran Las categorías K43 Y K44 Que son Las categorías Bueno Que más población tienen Y las Vamos a llamarle La de menos discapacidad Bien ¿Y qué más hay? Está 43 44 Y las otras dos Que no van a estar en Lima ¿Cuáles son? 41 Y 42 Perfecto Cuanto Cuanto más O sea El chico El número más chico Hay chicos Que no tienen los dos brazos Por ejemplo Y ahí tenés Un atleta K41 Bien Y bueno Y así Lo va clasificando Como te dije El cuerpo médico De la WT Perfecto El paratekondo Es un deporte Que va a estar En los Juegos Paralímpicos De Tokio Por primera vez Allí en Tokio En los Juegos Paralímpicos Van a estar Las cuatro categorías No Igual que acá Igual que en los Juegos Panamericanos 43 Y 44 Nada más ¿La delegación? Sí Sí, decime No, no, no Termina, por favor Bueno No, no Eso solo Igual que en los Juegos Panamericanos Que también es debut En Japón Se van a manejar Esas dos categorías Y bueno De esas dos categorías 43 y 44 Sacan a los mejores ocho En base a Campeonatos clasificatorios Ranking Wilkart Y ahí van los ocho mejores Del mundo No, no los ocho mejores del mundo Porque no es todo por ranking Porque por ranking Solamente entran Los Los dos Me parece que eran los dos primeros Nada más Bien Los dos primeros Sí Los dos primeros Y ahora en Lima Mirá, me queda esa para Me queda esa para contestarte O los dos primeros O los cuatro primeros Bien Y vos sabés que hay una información Que tampoco sé si es Verás Porque está en una red social Que el ganador de De los Panamericanos Tiene un pase directo a Japón Ajá Pero bueno Es algo a averiguar Para Para ahora Ahora en la brevedad Bien Yo te lo voy a averiguar Te voy a averiguar Esas dos cositas Y te las voy a dejar Para que algún día En la radio Lo puedas Lo puedas decir Así no decimos algo Que todavía no tenemos La información Estamos hablando con Carlos Garrini Que es el entrenador De la selección argentina De para taekwondo Contándonos bien Cómo es el deporte Bueno Decía Para personas con discapacidad En el tren superior Que va a haber Son cuatro las categorías K41, K42, K43 y K44 Pero que en Lima Como en Tokio Se van a disputar La categoría K43 y K44 Que cada categoría Se subdivide por peso Tanto masculino Como femenino Y tenemos a tres deportistas Que van a estar en Lima Vamos a nombrarlos A Jessica Macarena Massa Que es la más jovencita De los tres A Facundo Novik Y también a Juan Eduardo Zamorano Ellos tres ¿En qué categorías Van a estar Carlos? Bien Perfecto Como Mirá Todo Aprendiste rápido Viste Aprendemos rápido acá Sí Buenísimo Bueno Bien La información Clarita y concisa Perfecto Bueno A ver te cuento La chica femenino Entra a través de Wibicar Que se pidió Y se otorgó Después Facundo Novik Entra a los Juegos Panamericanos Por ranking Porque él está Segundo en el ranking Panamericano Sí, de América Panamericano Y Juan Zamorano Luego del campeonato Clasificatorio Que se realizó En Dominicana Fue convencional Y de Paratai Cuando Juan Zamorano Clasificó primero Salimos primeros Ahí Así que Esos fueron El porqué De que Estos tres atletas Estén representándonos En Perú Bien Y Zamorano ¿Cuál categoría es? 43 o 44? Bien Tenemos 58 kilos Más de 58 La tenemos a Jessica Facundo Novik Menos de 61 kilos Y Juan Zamorano Menos de 75 kilos Bien Perfecto Joaquín Finat Te va a hacer una consulta Sí, Carlos Buenas noches Bueno, acá en el mundo adaptado Conocemos a Juan Zamorano A Facundo Novik No demasiado a Jessica Massa Que bueno Nos acabas de explicar Que está invitada Al certamen Acá en Lima ¿Qué nos podés contar de ella? ¿De dónde es? ¿Cómo llegó al taekwondo? ¿Qué posibilidades tiene allá De conseguir una medalla o no? Etcétera Sí, bueno Jessica es de nuestra ciudad O sea, de Mar del Plata La conocí a Jessica Hace aproximadamente Un año y medio Le conté Todo esto De esta actividad deportiva Cómo se podía encertar ella La probamos Adentro del gimnasio Le invitamos Ella aceptó Y bueno Tiene sus condiciones Entonces te cuento Que hoy por hoy En el mundo Nos podemos No arriesgar Los entrenadores Podemos llevar A un atleta Que quizás tenga Un año de práctica Porque los demás países Están en la misma Quiero recordar Que el taekwondo No sé No me voy a poner A sacar cuenta Justa Pero no tiene Más de 20 años Y una actividad Con menos de 20 años Muy joven Entonces tampoco Nos vamos a encontrar Bueno y yo Conozco el tema Y conozco a todos los atletas Y ya sé que no nos vamos A encontrar con Con atletas Por ejemplo Cinturones negros Es más Se está formando Algunas categorías Mirá Salvo Salvo La de Novik Y la de Zamorano Son categorías Muy fuertes Y en la Parte de mujeres La categoría pesada Todavía No está siendo Del todo fuerte Y competitiva No, es competitiva Obvio Pero No tiene aquel nivel Que va a llegar Con su debido tiempo ¿No? Los deportes Viste que cuando pasan A ser olímpicos O paralímpicos Ahí empiezan A pegar de batacallo Y cada vez Se empiezan A A nacer Nuevos Y mejores atletas Así que Esto está En plena evolución Hay algunas categorías Que evolucionaron Más rápido Que las otras Así que bueno Por eso Hoy Jessica Está Dentro del Cuerpo De atletas Estamos hablando Con Carlos Garrini Que es el entrenador De la selección argentina De para de taekwondo Que va a estar Disputando Con tres deportistas Con Juan Zamorano Con Facundo Novik Y con Jessica Massa Van a estar allí Representando a la Argentina En los Juegos Para Panamericanos de Lima Nico Carrizo Te va a hacer Otra consulta Carlos Carlos bueno Nos contaste recién De Jessica Y queremos saber Cuáles son los objetivos Para Facundo Y para Juan Que bueno Como decís vos Facundo Tiene un muy buen Ranking americano Así que imagino Estará peleando medalla Sí Bueno A ver Cómo te explico esto Porque yo lo estoy viviendo Bastante Con bastante adrenalina O sea No estoy nervioso Para nada Al contrario Tengo Muchas expectativas Y es por eso Que hoy Estoy con mi cabeza A dos mil revoluciones Porque Llevo dos cartas Fuerte Con los chicos Quiero recordar Que Facundo Tiene dos medallas De oro Panamericana Tiene otra De bronce Panamericana Tiene una De bronce Mundial O sea Llevo una carta fuerte Que se está preparando Muy bien Y va a ser uno De los favoritos Pero no hay que confiarse Con eso Y hay que seguir Dándole a la pierna Y ponerla como un fierro Para que al momento De ejecutarnos Ir muy concentrados Y eso es lo que Estamos más que todo Entrenando Y charlando Y bueno Y nada Pobre muchacho Le estoy torturando La cabeza Pero queremos ir Lo mejor preparado Porque tenemos Muy lindas chances En principio Vamos a ir A disfrutar Totalmente De este evento De este gran evento Pero ¿Cómo se disfruta esto? Poniendo todo Como decimos nosotros Argentinos La carne al asador En cuanto a Juan Zamorano También Resulta que Descubrimos Un muy buen atleta Lo demostró En Dominicana Ganando Tres luchas En el clasificatorio Y bueno Realmente Te puedo asegurar Que llevo Dos muy buenas cartas Y tengo Muy buenas expectativas No me gusta Hablar mucho De esto antes Me gusta Ponerme Adentro De la cancha Y ahí mostrar Lo que Lo que sabemos hacer Pero bueno Si me lo preguntaste Digo que llevo Que llevo Dos muchachos Que tenemos Muchas posibilidades Carlos La última cortita Que se nos acaba El programa ¿Cuál es la mayor dificultad Del parataekwondo? Teniendo en cuenta Que estamos hablando De deportistas Que tienen que estar En una pelea Utilizando sus piernas Y en algunos casos Bueno Sin un brazo O sin los dos O sea Todo lo que tiene que ver Con la estabilidad Las patadas O sea Que la dificultad Es compleja Sí Perfecta La pregunta Bueno La dificultad mayor O vamos a llamar El punto débil Es El lado Izquierdo Derecho Donde al muchacho Le falta el brazo Que no puede bloquear De ese lado Entonces tenemos que jugar Con bloquear Por el otro lado Con desplazar más Por achicar distancia Es un tanto complejo En cuanto a eso Porque cuando te llueve Una patada de ese lado ¿Cómo la cubrís? Pero bueno Para eso Es que trabajamos Muchas estrategias Capaz que Por ejemplo Los chicos Tienen que Tener mucha potencia En sus piernas Para poder desplazar Y que ese golpe Haya que Haya que esquivarlo O anticiparlo Para el achique Por ejemplo Y bueno Trabajamos muchísimo En eso Estuvimos Por suerte Estuvimos 20 días En México Entrenando Con seleccionados Convencionales A los chicos Se los tiró Vamos a decirle Ahí adentro A entrenar Con los demás muchachos Y bueno Tuvimos una muy buena preparación Y pudimos charlar Mucho de eso Y trabajar En los puntos débil Así que Sí Eso te vamos a preguntar El tema del En el judo Es muy común El entrenamiento Entre deportistas Adaptados Y convencionales ¿En el par de taekwondo También se da eso? Totalmente Sí Totalmente Es más Por ejemplo Los chicos acá Se preparan Campeonatos convencionales Bien Y tanto Facundo Novi Como Juan Zamorano Entran a los campeonatos convencionales Con las mismas chances Lo que Ahora A partir del par de taekwondo Lo que Sí se está logrando Es que por ejemplo Se arme una categoría Con algunos Con chicos Que quieran Que quieran participar Para ayudar Pero con la regla De par de taekwondo Que no se patea la cabeza Eso te vamos a preguntar En esa lucha En ese combate No puede patear la cabeza Claro Entonces ya pasa A ser regla De par de taekwondo Y los chicos Pueden O sea Pueden hacer una lucha De igual a igual Sabiendo Porque ya Sacando la patada De la cabeza Ya hay otra estrategia Para trabajar Entonces se los puede trabajar Tranquilamente En campeonatos Donde haya muchachos Del mismo peso Que quieran Que quieran colaborar En todos los campeonatos Siempre hay Entonces ellos ahí Pueden Trabajar Con reglas De par de taekwondo Eso mismo pasa acá En el judo adaptado Nos contó la clase Eduardo Gauto Que él para competir Porque aparte No hay muchos atletas Que practiquen El par de taekwondo El judo adaptado Entonces él Él representa El club italiano Acá en Buenos Aires Y los fines de semana Compite contra convencionales Y se modifica la regla Él En el adaptado Él arranca agarrado Del rival En el combate Entonces gracias A la buena onda De los rivales Pueden iniciar el combate De esa manera Claro, claro Perfecto Sí, sí, sí Sí, a la buena onda Y después Yo no digo Que le pongan Tanta buena onda Yo quiero que a los míos Me los castigen Y que Y quedate tranquilo Ojo, ganamos luchas Ganamos un montón De luchas Acá a nivel nacional Es más Yo en algún momento Los llevé a Chile A hacer temporadas Ganamos luchas también O sea Cuando vos Le sacan la patada A la cabeza Ya es otra estrategia Y bueno Los míos Están preparados Para eso Capaz que otro chico No Entonces también Vamos a llamar Que le saca ventaja Pero nada de ayudar A que le pegan Más espacio O no No, eso yo jamás O sea Quiero buenos atletas Y así que Mientras que el muchacho Se brinde Y se muestre Que no llega a tener peligro En cuanto a la A su integridad física En base a su capacidad En base a su capacidad Vamos con todo Carlos Bueno, lo único que Que te dejo Te dejo ahora Es decirte que Estamos haciendo Todos los deberes A full Nos estamos llamando Por teléfono Todos los días Para darnos ánimo Porque ten en cuenta Que hay algunos atletas Novi que se me replata Juan Zamorano De Buenos Aires Y bueno Estamos entrenando Un poquito a la distancia Pero todos los días Nada Dándonos energía Y ganas Para poder sacar Este campeonato adelante Carlos Muchas gracias Y el mayor de los éxitos Dale, gracias Le mando un abrazo Abrazo grande Carlos Garrin El entrenador De la selección argentina De para de taekwondo Que va a estar representando A nuestro país En los Juegos Para Panamericanos Que no solamente Hacen su debut En Tokio 2020 Sino que también Hacen su debut En estos Juegos de Lima Bueno Hemos pasado esta noche Hablamos con Diego Ramírez El jefe de misión De la delegación argentina De estos Juegos Con Carlos Garrin Y también Entrenador de la selección De para de taekwondo Contándonos todos los detalles De cómo es el deporte Muy buena la explicación De quiénes pueden competir El tema de las categorías ¿Sí? Esta diferencia De que no se puede Pater a la cabeza Así que la verdad Que la idea de para deportes Es todos los programas Hablar con un entrenador Hablar con un deportista Para que nos vaya contando Y para que todo el público Nos está siguiendo A través de las redes sociales A través del programa de radio También pueda aprender Un poquito más De cada uno de los deportes Tenemos muchas sorpresas Con cómo se juega Así que dentro de muy poquitito Dentro de muy pocos días También desde Paradeportes Vamos a hacer un gran lanzamiento Para que todo el mundo Pueda saber Cómo se juega cada uno De los 17 deportes Que van a estar en Lima Se pone nervioso Nuestro compañero Gerardo Subirana 22.05 Vamos terminando Con Paradeportes Radio La semana que viene Nos encontramos Como siempre El miércoles De 21 a 22 Así que le mandamos Un fuerte abrazo Muchas gracias Por acompañarnos Aquí con Joaquín Finante Con Nicolás Carrizo Mi nombre Maxi Nobili Esto fue Paradeportes Radio El programa El Deporte Adaptado, Inclusivo Y Paralímpico Argentino